Música Gracias Amado, gracias Francis, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que nos está viendo Miren, estoy buscando aquí una información A propósito de que hace varios días, canté ayer y hablé del tema Hacía referencia, lo voy a compartir ahora muchachos A la intención desde el gobierno de destruir los grupos de presión Primero destruir los partidos políticos No, 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 vamos atrás Primero desacreditar muchas instituciones para ellos cambiarla a su modo Luego destruir los partidos políticos y luego destruir los grupos de presión Para el que no pudo ver el comentario cuando yo lo hice Debo explicar que en la sociología se establece que los grupos de presión no buscan el poder político No buscan el poder político Por eso ustedes ven que normalmente estos grupos de presión no se convierten Los líderes de estos grupos de presión no se convierten en candidatos Normalmente Estos grupos de presión sirven de equilibrio para el poder político Es decir, cuando el poder político, llamémosle gobierno Quiere hacer una cosa, un grupo de presión Te va haciendo la denuncia y te sirve de contrapeso Es lo que hace el ADP Es lo que hace el Colegio Médico Dominicano Cuando los que dirigen no son del gobierno Es lo que hace el propio Colegio de Abogados cuando funciona Y así sucesivamente Es lo que hace el FALPO, los movimientos populares, etc. En un editorial del pasado lunes De manera muy, muy manejada El Diario Libre publica el ADP ese problema Estoy tratando de entrar No sé si es que aquí el internet está fallando, muchachos Porque hoy Yo le decía a mí Ponganle atención a eso Le decía, anoten la fecha Para que ustedes vean que eso va a ser constante ¿Qué decía ese editorial Del Diario Libre? Que el ADP es uno de los problemas Del sistema educativo dominicano Y yo decía, ajá Pero quieren limitar ahora La libertad de asociación que tienen los maestros Que aunque a veces toman decisiones Que no son del agrado de nosotros Ellos son un gremio Gremio que no fue consultado Para el reinicio del año escolar Que no fue tomado en cuenta Y que tiene que preservar La salud de su gente De la comunidad educativa Pero En el día de hoy Veo que ya Algunos comunicadores No sé qué está pasando con esto Pueden entrar al periódico El Día Muchachos En el periódico El Día Y buscar el editorial de hoy Que dice Huelga de maestros ¿Y qué dice ese editorial? Que todo el mundo está trabajando En la República Dominicana Menos los maestros ¿Qué es esta tendencia? Pongan atención a lo que le estoy diciendo Si ya lo hizo el diario Libre el lunes Lo hace el periódico El Día Hoy Posiblemente mañana o pasado mañana Lo haga el listín diario Luego lo va a hacer el Caribe Luego eso se va a ir a los medios de comunicación Por ejemplo, televisivo Va a minar Y va a convertirse en víctima En opinión Opinión Van a minar el concepto Editorial Vamos a ver dónde está el editorial No sé ahí cómo se busca Yo no sé qué es lo que está pasando con el internet Aquí de mi teléfono No voy a decir como un amigo por ahí Que le han intervenido Hay gente que A mí no lo hay Sí, hay gente que tiene delirio de persecución Si usted lee ese artículo Digo yo, para la gente que lee Hay gente que coño que no le da Ahí dice Los ingenieros Los abogados Todo el mundo Las enfermeras Todo el mundo trabajando Y al final Váyase a la parte final Porque todo eso que ustedes ven ahí Son nombres Ocupaciones Los ingenieros Denle para abajo muchachos Y al final dice Todos están trabajando Menos los profesores de las escuelas públicas Dice ese editorial ¿Qué es eso? Se llama una línea editorial Entren para acá muchachos Se llama línea editorial ¿Con qué objetivo? Desacreditar un gremio Para buscar que la sociedad Le retire el apoyo Y entonces Ello destruirlo Como hicieron con la cámara de cuentas Como hicieron con la junta central electoral Como hicieron con la mayoría de instituciones públicas Como hicieron con el Congreso Nacional Que dijeron que era un desastre Y no han hecho un solo cambio positivo En el Congreso En prácticamente dos años que tienen ahí Y así sucesivamente Y así sucesivamente Como lo están haciendo Con los partidos políticos Piense ustedes Que han prácticamente acorralado al PLD Utilizando como herramienta la justicia Al partido Han acorralado al partido No dicen a las personas Porque la responsabilidad penal Amado, ayúdame ahí Es Individual Dice la Constitución Es personal Es decir Que si una persona en un partido Cometió un acto de corrupción Es la persona Más no así el partido Pero claro Hay que meter al partido Y si ustedes dan cuenta Las bocinas que tiene el PRM En los diferentes puestos Llámese Jonathan Liriano Altagracia Salazar El propio Uchilora Entonces estoy diciendo muy duro Un poquito Muy Bueno pues así soy yo Ellos atacan al PLD como partido O a O a la fuerza del pueblo No al individuo No al individuo Exactamente Al individuo Entonces Sujeto De un hecho Punible Exacto Porque no todos los No todos los peleistas Son corruptos No Ni todos Ni el partido como tal Es un ente De corrupción Había gente corrupta Claro que sí Y esa gente debe pagar Cuando en un juicio Se le demuestre Que son culpables Pero esa línea editorial Que llevan contra el ADP Atención a los gremios Si hoy es contra el ADP Mañana va a ser Contra el colegio de abogados Que de hecho Lo están haciendo Hay un bochincha ahí Contra el colegio de abogados Y mañana será Contra el colegio médico A propósito de que ya Se pusieron de frente Al gobierno Estaban juntos Iban en la misma En la misma vía Y ayer Chocaron Dice el colegio médico Dominicano Que había que abrir Las escuelas Pero ayer dice Hay que declarar Emergencia Nacional Porque todos los hospitales Y las clínicas Están llenas Y se puso de frente Al gobierno ¿Qué va a pasar? Que cuando ellos Quieran manipular A esos gremios Lo van a desacreditar Pero casualidad De la vida Ayer Esa declaración Al colegio médico Le dieron la razón A Eduardo Hidalgo Y al Comité Ejecutivo Nacional Donde hay gente De todos los partidos Hay que decirlo El Comité Ejecutivo Nacional Del ADP Tiene gente Que son de izquierda Gente del PLD Gente del PRM Gente de todos los sectores Gente que no son De ningún partido Y ellos Se pusieron de acuerdo Pónganme la imagen Por favor Del día La tienen ahí Para que la gente vea Comí un pan Una vaina ahí Que me tiene Eso es una línea editorial Se lo dije Antes de ayer Inició Inició El Diario Libre Inició El Diario Libre Atacando A la ADP Hoy ya es El Periódico El Día Esperen Esta semana O la próxima Al Listín Diario Del Caribe Y a los otros Periódicos Y luego Esperen Esa misma línea Editorial En los comunicadores Porque este gobierno No está matando La gente Como lo hacía Balaguer Ni como lo hacía Trujillo No Ni lo compraba Como hacía El PLD No como lo hacía Balaguer Si no Como pasaban En esos periodos Ok Vamos a ayudar Un poquito a Francia Y decir Como se utilizaba En los periodos Del pasado Si ¿Qué están haciendo? Desacreditando Eso es Estrategia política De este Maquiavelo Que decía Que a tu enemigo O tienes que ganártelos Con beneficios Que era lo que hacía Leonel Y Danilo Te ganas a tus enemigos Con beneficios Con beneficios O los destruyes ¿Cómo tú lo destruyes? Una excelente estrategia Primero te desacredito Frente a la sociedad Como hacen Los maridos malos Los maridos malos Que cuando se quieren Dejar de la mujer La desacreditan Ah No lo que pasa Es que es una Tal cosa No lo que pasa Es que hacía esto Lo que pasa Es que no planchaba bien Es que no la va bien Como que a ella Que le toca lavar Y fregar Y toda la vaina Y entonces la desacreditan Para luego dejarla Así está manejándose Este gobierno Desacreditando Las instituciones Primero Desacreditándola Para luego entonces Destruirlas Eso Eso quieren hacer Con el ADP Porque saben Que no pueden Con el ADP Porque el ADP Tiene Sabe que no vota Por el patrón ¿Qué es lo que querían? Que votaran Por el patrón Para ellos Manipular ese gremio No sucedió así Porque los profesores Son inteligentes Y saben Saben Que si votan Por el patrón Van a tener un gremio A favor Del gobierno Todo el tiempo Aplaudiéndole Como focas Así es A memao Aplaudiéndole Como focas Todo lo que hace Y dice el gobierno Dice El ministro de salud Yo estoy abierto Al diálogo Pero nunca Entrando en juego El derecho Constitucional De los estudiantes A la educación Ajá Pendejo Y el derecho A la salud Que está por encima De ese O un estudiante Enfermo Va a coger clases Un estudiante Que te lleve Por ejemplo La gripe que hay O la influencia De una escuela O el Omicron Que te lo meta En un curso Y te contagie 15 estudiantes De un tablazo Con tu y profesor Con tu y profesor ¿Qué va a pasar ahí? Un desastre Todo el mundo en su casa Entonces mejor Protégelo en su casa Y luego Tú inicias la clase Si tienes que extender El año escolar Dos meses más Lo extiende Total No somos dominicanos Aquí nadie se tiene Que ir fuera del país Se hace cuando se puede Pero no Atención al pueblo dominicano Anoten lo que uno le dice Para que ustedes vean Cómo se da en el tiempo Se lo dijimos esto De este rebrote De que estaban ocultando Información De que se iban a reventar Los hospitales Y de que iba a haber Ausentismo laboral Vayan a las clínicas A buscar una cama COVID A ver si la encuentran El gobierno Está queriendo destruir Los partidos políticos Y los grupos de presión Que le hacen oposición Al que no lo puede comprar A los profesores No lo pueden comprar Porque son muchísimos No hay forma Entonces lo desacreditan Para destruirlos Eso es peligroso Eso es peligroso Para la democracia De un país Tenemos que ponerle Atención a eso Desde el gobierno Se busca destruir Los partidos de oposición Y los grupos de presión Que le hacen oposición Eso es más peligroso Que una propia dictadura Más peligroso Que una propia dictadura Muchísimas gracias Gracias por ver el video